¿Vamos? Madre a la puerta hay un niño Más hermoso que el sol bello Preciso es que tenga frío Porque viene medio encuero Pues dile que entre se calentará Porque en esta tierra, porque en esta tierra Ya no hay caridad Ya no hay caridad Ni nunca la ha habido Ni nunca la habrá Entró el niño y se sentó Y apenas se calentaba Le pregunta la patrona ¿Qué tierra era su patria? Mi patria es el cielo Mi madre también Yo baja a la tierra Yo baja a la tierra Para padecer Para padecer Porque en esta tierra Porque en esta tierra Nunca hay caridad Nunca hay caridad Por los demás Por los demás Pero es que Hay otras cosas que hacen mucho más ruido Como la telebasura, por ejemplo Que es A donde normalmente Tiene buena audiencia Noticia Entonces el morbo El morbo de ese libro De ese libro Que ha salido Que no sabemos cómo ha salido Pero ha salido Y hay que ver Los ríos de tinta Y hay que ver la gente que está ahí Pero si dicen Que mueren mil personas Al día Por no tener para comer Eso no es noticia No, eso no es noticia La noticia es Si una reina Puede dar o no su opinión Eso sí es noticia Pero si esa misma reina Lleva por delante Muchas cosas de caridad Si ha viajado Y sigue viajando Por los países Preocupándose Por esos que tanto nos necesita Eso no es noticia No Eso no importa Aquí lo que importa Es el morbo Por eso Dice la canción Que en esta tierra No hay caridad Ni nunca la ha habido Ni nunca la habrá Pero nosotros Los que estamos a favor De la paz Los que estamos a favor Del progreso Los que estamos a favor De los pobres De que el mundo sea igualitario Para nosotros Sí hay caridad Siempre la ha habido Y siempre la habrá Un abrazo para todos Gracias Por estar ahí Gracias Espero que En algo Estéis de acuerdo Conmigo Gracias 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 Gracias.